¡Ja, ja, ja! Vean, ¿quién se aplica? Vamos a jugar al Tren Locos de Callas. Es un juego muy divertido y os he pedido a las sudaderas y los pañuelos y todo eso para que os hagamos los ojos. ¿Para qué es un lobo? La pelota va entre una persona y otra. Esa pelota va a estar en continuo movimiento durante el ejercicio, pero no se puede caer al suelo. Si se cae al suelo, se paraliza el ejercicio, ¿vale? Entonces, ahora mismo, un poco va a ser el vagón hecho 3 y la mercancía va a ser esas pelotas que tenéis. Las tenéis que cuidar bien porque os vais a tener más puntos cuando más mercancías consigáis llegar a llevar a la mesa, ¿vale? Aquí la Cami, nuestra señorita en sala, va a ser la que va a llevar usted, ¿eh? Ella es el maquinista, es la única que va a tener los ojos abiertos, la única. Vale, ¿cómo vais a mover? A ver, señor, ¿cómo vais a mover? Con impulso nervioso, ¿es un impulso nervioso? Os lo explico. La señora maquinista va a coger y cuando ve toques en el hombro derecho de su compañera la una, la una va a girar al lado derecho y va a transmitir ese movimiento al de adelante. Todos tenéis que transmitir el impulso nervioso. Si sale el impulso nervioso, ella es la última de la cadena. Ella fue la última, claro. Ella es la última de la cadena, si sale el impulso nervioso, va a haber parte de la cadena que va a estar para la derecha, con toda la limpieza y otra para adelante. ¿Vale? Que la maquinista sala, chicos, que la maquinista sala da golpes en la izquierda. Pues entonces, giramos a la izquierda. ¿Vale? ¿Una demostración completa cuadra? Sí, claro. ¿Con cuatro o cinco baones? ¿Voluntarios? Venga, la prendo. Ahí está. ¡Ah! ¡Oye! 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 Vale. ¿Ellas tiran los ojos de más? Sí, voy. ¡Oye! Bueno, si sois legales, podéis ir tapando los ojos, ¿vale? Bueno, la pelota en un momento se puede caer, la podéis poner ahí, pues eso. Entonces, mirad, chicos, atentos. Cuanto más rápido sea, significa que más rápido. Venga. Ahora, que yo hago así. Frenar. ¡Uuuh! ¿Qué? ¡Uuuh! Tenéis que hacerlo todos a la vez para que no se caiga la pelota. ¿Vale? Venga. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. ¿Que yo hago así? Venga. ¿Que lo hago muy repetido? ¿Vale? ¿Vale? ¿Que yo hago aquí? Frena. ¿Vale? No es un collejón, ¿vale? Es un colpecito. ¿Vale? Venga, perfecto. ¿Ya? ¿Alguna dura? Venga. 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 Y lo último. Lo último. El maquinista tiene que conseguir que lleguéis a la estación de otras, o sea, de trenes. Y ahí es donde vais a dejar vuestra pelota, que es la mercancía. ¿Cómo la tenéis que dejar? Pasándola desde el último hasta el primero. ¿Cómo? Sin tocarlo ni con los pies ni con los brazos. Es decir, que yo lo tengo aquí. ¿Cómo lo cojo? Así. Y lo paso al siguiente. O como veis. ¿Vale? Cuanta más mercancías haya al final, más puntos hay como tres. ¿Alguna duda? ¿No? Yo voy a poner la meta, porque va a tener que ir un trama al finismo cuando los dos tejados no es como tres, ¿eh? ¿Vale? ¿Desparado? ¡Desparado! ¿Desparado? 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 ¡Vamos chicos! ¿Estás ofensado? ¿No? ¿Desparado? ¡Vamos chicos! ¡Desparado! 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 ¡Vamos chicos! Gracias por ver el video.